Hola, Luciano. Hola, Matías. Hola, hola, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? Bien, acá esperando. Bueno, ya vamos a empezar en un minuto. No sé si te escuchas. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, yo te escucho, Matías. Bueno, esperaremos entonces. Dale, dale. ¿Tengo el micrófono? Sí, Matías, sí. Martín, hola, ¿cómo andás? Buenas tardes. Me olvidé de cambiar el logo. Estoy con el logo de Photoshop. Bien. Hola. Hola, Agueda, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Con ganas de empezar hoy. Bien. Bien. Hola, Viviana. A ver si me escucha, Viviana. Hola, dice Agueda. Bueno, hola, Agueda. Estamos haciendo un poco de balance, porque habían entrado todos. A ver. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién habló? ¿Daniel? Ah, hola, Daniel. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Buenísimo. Buenísimo. Y Luciano dice, hola, buenas tardes. Está por el chat, Luciano Gómez. Buenas tardes, Luciano. Agueda también. Saludó por ahí, por el chat y por... Para que no quedaran dudas. Lisa. Levantás la mano, Lisa. ¿Qué pasa? Bien, ya tenemos un poquito más y ya entramos. Hoy creo que me van a dar más tiempo, ojalá. Bueno, bueno, bueno y bueno. Muy bien. Lisa dice, buenas tardes. Bueno, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está entrando Dayana. Hay un chicho por ahí. Está enojado. Bueno. A medida que vayan entrando, le vamos a ir dándole el ok. Normalmente, les cuento, les cuento así más o menos lo que pasa de fondo. Normalmente se anota mucha, mucha gente, incluso en todos los cursos, pero bueno, a ver, los cursos normalmente tienen que ser una necesidad de alguien o de ustedes por alguna situación especial, digamos, porque lo van a aplicar en el trabajo, porque les gusta, porque quieren hacer cosas creativas, o por lo que sea, pero les tiene que gustar. Por ahí, bueno, tenemos un montón de participantes que incluso son personas que, digamos, al nosotros cerrar las inscripciones, no le dan lugar a otras personas que sí quieren hacerlo. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, hay gente que, bueno, se va retirando, ¿no? Se va retirando del grupo. After Effects es un programa extraordinario, para mí es increíble. Pero bueno, no es tan, digamos, no es fácil, en el sentido de que entenderlo es fácil, pero después, bueno, se va complicando, y bueno, todos nosotros tenemos que ir llevándolo al programa, digamos, ir manejándolo. Entonces, a ver, ¿qué quiero decirles? Que realmente les tiene que gustar, ¿sí? Para poder continuar. Yo creo que sí, que si estamos acá es porque realmente les gusta. Hoy me mandaba María Laura, creo que era María Laura, a ver, sí, María Laura Romero. Sí, era yo. Me mandaba un video, y eso está hecho, sí, está hecho con After Eso. Seguro que está hecho. Ah, genial. Y María Laura, dentro de muy poco, vas a poder hacer cosas mucho más lindas que esas. Ojalá. Sí, en serio, en serio, en serio. Realmente, After, digamos, es como el límite, yo siempre digo, el límite es la imaginación de uno, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer determinado efecto? Y After tiene toda la herramienta para hacer cualquier tipo de efecto. Así como puede hacer una publicidad o algún video para las redes, puede hacer un video de fantasía. De hecho, nosotros, por supuesto que vamos a hacer un montón de videos con distintos efectos. Yo creo que la semana que viene ya vamos a ir aplicando efectos, así que quédense tranquilos, que vamos a trabajar un montón con eso. Así que, pero... Ah, se me había cortado. Lo que sí es, hoy, hoy es la base, a ver, yo me voy a, perdón, ahí está. Hoy tenemos como la base de lo que es After, digamos. Y tenemos que dejar bien, bien, digamos, firme el conocimiento de lo que vamos a ver ahora, ya dentro de segundos. Es decir, no me puede quedar una duda de esto. Lo que vamos a hacer ahora es como, vieron como la escuela primaria, que nos enseñan a sumar, digamos. No podemos después multiplicar ni dividir si no sabemos sumar. Entonces, esto es, aunque parezca increíble, esto es la base de After, pero una base que nos va a llevar a hacer después, aunque parezca así que hoy vemos cosas demasiado básicas, pero esto, aunque parezca increíble, si no lo sabemos, se va a hacer muy difícil después avanzar. Y se va a hacer muy fácil después, si conocemos bien esto, trabajar con plantillas, como por ahí trabajando y haciendo cosas que son muy lindas. Pero en principio, digamos, yo les voy a ir explicando, y por favor les pido que cualquier cosa me vayan consultando. Por eso hacemos el directo, digamos. Si no, yo les dejo un tutorial y después vemos. Pero lo más interesante es que ustedes me puedan ir preguntando a medida que van viendo el programa. Y bueno, se va a hacer todo mucho más fácil. Bueno, vamos a empezar con... Yo les voy a compartir la pantalla del programa y empezamos. ¿Están viendo, díganme, si están viendo la pantalla del After? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, este es After, ¿sí? Esto es la interfaz gráfica de After Effects, donde todo lo que pase va a pasar por este lado. Todo lo que tenemos para trabajar va a estar acá y en este único lugar. Así que vamos a empezar a ver de qué se trata todo esto. Yo les voy a ir contando cada cosa que vamos a seguir haciendo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en principio, fíjense, a la izquierda, vieron que acá está iluminadito esta parte con un color celestito. Acá, donde dice en la pestaña proyecto, en esta parte, acá vamos a colocar todos los elementos de nuestro proyecto. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una imagen, video, sonido, música, voz, ¿no? Todo, ah, los textos, todo va a ir acá en esta partecita donde dice proyecto, ¿sí? Este proyecto después lo podemos ordenar por carpeta, si queremos, o puede tener acá todo. Normalmente es mejor hacerlo, armarlo por carpeta para hacerlo más prolijo. Entonces uno pone todos los audios en una carpeta, todas las imágenes en otra, todos los audios, y queda mucho más ordenadito. De esa manera, ustedes también, cuando vayan a armar un proyecto, se van a dar cuenta, una plantilla, se van a dar cuenta por qué es el ordenamiento, ¿no? Y eso está bueno. Bueno, en esta parte de acá abajo vamos a ver una línea de tiempo. Es decir, la línea de tiempo, la línea de tiempo, es donde van a ir los elementos que yo tengo acá. Digamos, si tengo un video, la voy a arrastrar a la línea de tiempo. Tengo un audio también, y en esta línea de tiempo que tengo acá abajo, voy a trabajar. Acá en el medio, por ahora no tengo nada, pero va mi monitor, digamos, todo lo que yo vaya elaborando, lo voy a ver en esta parte del medio. Después vamos a tener, hacia la derecha, una cantidad de paletas con, digamos, con pestañas, donde va a haber, de acuerdo a lo que yo necesite, bueno, las pestañas, digamos, de efecto, las pestañas de caracteres, como está acá, de previsualización, y todas las que quiero poner acá van a existir. Eso después, tranquilo, lo vamos a ir viendo. Los efectos que están acá son un montón, un montón, y hacen cosas maravillosas, los efectos. Por supuesto que vamos a usar cada uno de estos, y cada uno de estos efectos tienen también sub-efectos, así que, bueno, no los voy a todavía a mezclar con estas cosas. Vamos a ir a lo básico, lo que yo quiero realmente que ustedes tengan en cuenta. Esto que yo les voy a mostrar, aunque parezca, les vuelvo a reiterar, un poco básico, es lo elemental. Saben esto, y saben a hacer efecto. Y van a ver que no es tan difícil. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Nuestro proyecto, ponemos nuevo, proyecto, y, aunque parezca, estás en el mismo lugar, sí, efectivamente, estoy en el mismo lugar, no ha pasado nada. Yo lo que estoy haciendo es como hacerlo de cero al programa para que ustedes realmente vean de qué se trata. El proyecto no tiene nombre, por ahora no le pusimos ningún nombre, y cuando lo vayamos a guardar, ¿qué es guardar un proyecto? Es, le pongo un nombre al proyecto y cuando lo vuelva a abrir va a quedar como lo dejé la última vez, es decir, que lo puedo seguir diseñando. Una composición. La composición es lo que voy a armar dentro de ese proyecto. No se haga un problema que vamos a ver de qué se trata esto. Voy a poner nueva composición. Yo, en el proyecto puedo hacer varias composiciones. Es como hacer un libro donde puedo tener varias hojas. Todo esto lo van a entender a medida que vayamos haciendo prácticas. Fíjense, pongo nueva composición. Y acá le tengo que decir al programa ¿para qué quiero trabajar yo esto? Quiero trabajarlo para un video institucional, un video para un programa de TV, un video para qué. Necesito definirlo eso. Y acá voy a tener todas las características de los videos que hay en este momento en el mercado. Que normalmente se está usando el HD. Puede ser el HD TV que en este caso es 1920 por 1080. 1920 por 1080 es el HD que se está usando. Acá en Argentina, en otras partes del mundo, esto ya no existe más. Se trabaja con lo que se denomina el 4K. ¿Qué vendría a ser? Este mismo tamaño de ancho y de alto por 4. Es decir, un espanto. El problema nuestro es que las máquinas nuestras no están adaptadas todavía para trabajar con semejante material. Entonces, tengan en cuenta esto. Vamos a trabajar mayormente con HD. 1920 de ancho píxeles por 1080 píxeles. Tengan en cuenta esa medida. Para Instagram, para hacer una publicación en Instagram, normalmente es un cuadradito, es 1080 por 1080. Podemos trabajar con 25 cuadros por segundo que vendría a ser PAL o 30 cuadros por segundo que vendría a ser NTSC. Esto es para las redes, no hay problema. Si para, por ejemplo, si voy a hacer algo para un canal de televisión, ahí sí lo tengo que hacer en PAL porque nosotros no trabajamos con NT, trabajamos con PAL. Entonces, son 25 cuadros por segundo. De todas maneras, nosotros podemos trabajar con, ya les digo, si es para internet, con 25 o 30 o más, con 60 también se puede trabajar. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿en qué voy a armar yo mi composición? Este va a ser mi tamaño, voy a usar 25 por segundo y acá le pongo una duración aproximada de lo que va a tener mi proyecto. Es decir, yo pensé en 20 segundos, estos son segundos y acá tenemos minutos, es decir, y horas también, pero en principio yo voy a trabajar, After trabaja con cortas duraciones, digamos, nunca va a trabajar más de 5 minutos, no creo, más vale se va haciendo por partes, pero acá tenemos 20 segundos, HD, voy a trabajar en HD y 25 cuadros por segundo y 20 segundos va a tener la duración de mi video. Después puede ser más o puede ser menos, lo puedo volver, puedo volver a esta pantalla y rectificar, digamos, decir, bueno, mi proyecto tiene 30 segundos, le pongo acá 30 y el proyecto automáticamente se estira. Color de fondo negro, este color es independiente, puedo usar cualquier color, negro, blanco, el color que quiera, rojo, azul, no hay problema con eso, porque en realidad este color de fondo en el video, en el render no va a existir, es un color más que nada para tener como referencia mía, ahora les voy a mostrar por qué. Bien, esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta para la composición. Vuelvo a reiterar que sea HD, 1920 x 1080, 25 cuadros por segundo, segundo, vamos a usar 20 segundos de duración y color de fondo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, profesor, le quería consultar ahí, el bloquear proporción de aspecto a 16, 9, ¿a qué se refiere eso? Para que después no lo podamos modificar cuando una vez que estemos trabajando. Ustedes, a ver, 1920 x 1080 es 16, 9, no puede ser 4, 3, es imposible. 4, 3 es una, es para los televisores viejos, ¿sí? Sí, a lo que me refiero del botón ese, para qué, ahí donde dice bloquear proporción. Claro, porque vienen otros tipos de, fíjate que acá tenés los otros tipos de proporciones de píxeles, porque en definitiva yo puedo usar, por ejemplo, DB, el video digital, digamos, que se usaba hasta hace poco tiempo y se sigue usando también en algunos casos, pero en este caso la proporción va a ser de 4, 3, digamos, ¿por qué? porque el televisor tiene 4 de ancho por 3 de alto, ¿sí? Entonces, acá te propone otro tipo de píxeles, por ejemplo, el anamórfico vendría a ser una especie de lo que es cine, ¿sí? Directamente no lo usamos a eso, por eso, si vamos a usar HD no le vamos a errar porque automáticamente nos va a poner en 16, 9, no hay otra proporción para el HD, no puede haber porque las dimensiones me dan, digamos, 16 partes de ancho por 9 de alto, no puedo errarle en eso, mejor dicho, el programa no le va a errar automáticamente no le va a errar, ¿se entiende un poco eso? Bruno, creo que me había consultado. Sí, 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 entonces dejo desbloqueada la opción y dice bloquear proporción lo dejo desbloqueado, no lo tildo. Así como está, no te hagas problema que eso va a quedar ahí, esto que está acá no te hagas drama, va a quedar así, a ver, si vos, por ejemplo, bloquearíamos la proporción y colocamos un tamaño de 4.3 que sería 720 por 576 píxeles, me va a aparecer en una pantalla ancha me va a aparecer el 4.3 y decir que va a aparecer un cuadradito dentro de la pantalla ancha, no va a quedar bien, a ver, yo le voy a dar a aceptar, y fíjense que va a pasar esto, ahora ya me cambió, ¿ves? como cambió el, ahora ya tengo la pantalla, todo lo que yo haga, todo lo que yo haga va a aparecer en esta pantalla, todo, ¿sí? Voy a hacerte una demostración rápida, esto no lo tengan muy en cuenta, lo que voy a hacer es para mostrarle a Bruno, si yo bloqueo 16.9 y utilizo mi proyecto o mi composición mejor dicho, en 4.3 va a quedar así, este sería el video, el video que está en rojo, sería el video, es decir, me quedaría a los costados negro, negro o si quiero colocar otro color, otro color, pero yo lo que hago es bloqueo el 16.9 es decir, que no me lo cambia el 16.9 pero usó un proyecto de 4.3 entonces va a quedar el proyecto mío, la composición mía va a quedar dentro del 16.9 ese sería el tema, ¿sí? Perfecto, ahora entiendo, gracias. Tengan en cuenta esto, vamos a lo siguiente, voy a hacer capa, nuevo, sólido, es lo que hice recién, capa, nuevo, sólido, un sólido que es una imagen de color, nada más, no tiene otra otra cuestión, bien, ¿qué color? Cualquier color, vamos a elegir, yo había elegido el rojo justamente porque se ve más, bien, ok, ya vamos a ir viendo algunas características, por ejemplo, las composiciones, es decir, yo acá puedo tener varias composiciones acá abajo en la línea de tiempo, ¿sí? Las composiciones, en el caso que quiera cambiarle el nombre, puedo hacer un clic acá y un enter, o acá también puedo hacer enter y le pongo otro nombre, no sé, uno, por ejemplo, y fíjense que le puse el nombre acá y acá también me cambió la línea de tiempo el nombre, el nombre que ustedes quieran, no hay problema, esto está bueno, empezar a ver que esto, este simbolito que tenemos acá al costado de la izquierda, significa composición, esto lo tenemos que ver también e ir aprendiendo, porque todo lo que tenemos acá va a tener su simbolito, entonces esto es una composición, esto, creo que no le podemos errar, una carpeta, dentro de esa carpeta sólido, está nuestro rojo, ¿sí? Entonces ya ordena automáticamente after, si pongo un sólido lo va a hacer en una carpeta, si pongo otro sólido me lo va a automáticamente poner en esa carpeta, ¿alguien quiere preguntar? Ok, seguimos. Todo, y esto es importante que lo tengan en cuenta, presten atención a esto, todo, todo, lo que se ponga en la línea de tiempo va a tener algunas características comunes, que es lo que le da la potencia a after. Le vuelvo a reiterar, todo lo que tenga en la línea de tiempo va a tener características comunes, es decir, ¿qué quiero decir? El sólido, como un video, como una imagen común, salvo que sea el audio, el audio no puede tener las características de las imágenes, pero todo lo que coloquemos, que sea imagen, video o texto, va a tener características comunes, ¿cuáles son esas características? Muy bien, y acá es donde está la base de after, no es tan complicado. Las características van a estar guardadas dentro de esta flechita que está acá a la izquierda, la bajo a la flechita y dice transformar. Las herramientas, las herramientitas de transformar son las siguientes, abrimos de nuevo, tenemos punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Estos aspectos lo van a tener, todo lo que coloquemos en la línea de tiempo van a tener estos aspectos, y después van a tener mucho más y le vamos agregando, pero estos siempre van a estar, siempre. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo voy a achicar esto, lo voy a hacer manualmente. O sea, tomando por los puntos de los costados y la esquina, puedo ir trabajando y haciendo, digamos, achicando proporcionalmente o no. Si quiero hacerlo proporcionalmente tengo que apretar Shift, y si no lo quiero proporcional, suelto la tecla Shift y puedo hacerlo del tamaño que yo quiero. Pero bueno, vayamos al tema de las características. Opacidad. Vamos de abajo hacia arriba. Opacidad. ¿Alguien me puede decir que si yo achico la opacidad que pasa? Sí, dale a queda. Se hace más transparente. Perfecto, lo hacemos. Tenemos 100%, le bajamos la opacidad y nos queda transparente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Quién anda por ahí o alguna pregunta? Bueno. Bien. Seguimos. Rotación. ¿Qué puede hacer esta herramienta? No hay duda. Rotar. Yo muevo acá este valor que tengo acá en celeste y lo roto. Estos son los grados de rotación. Si ustedes se fijan tienen 45, tienen 90, tienen todos los grados intermedios. Entonces rota el elemento. Este numerito que aparece acá es para que yo no saque cálculos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer dos vueltas de este cuadrado, ¿cuántos grados le tengo que poner? Dos vueltas. No escucho, pero alguien por ahí quiere responder. A ver, por acá creo que en el chat están, a ver, dice 180, 720, una vuelta completa ¿cuánto tiene? 360. Bien, entonces dos son 720. Perfecto. Entonces, para no estar haciendo ese cálculo de 360, de 180, por ahí yo quiero menos grado, bueno, para no hacer el cálculo está este numerito. Si yo quiero hacer dos vueltas le pongo acá directamente dos, entonces voy a tener, cuando hagamos el movimiento, voy a tener dos vueltas en el tiempo que yo considere que lo quiero. Es decir, yo quiero que esto dé dos vueltas en cinco segundos. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, después tenemos escala, es muy simple, escala es para aumentar o achicar el tamaño. Tiene dos numeritos, ¿por qué? Porque yo ahora lo estoy haciendo proporcionalmente, es decir, crece o decrece en forma proporcional. Voy a dejar un cuadrito acá medio, ahí está. Entonces, ahí está. la escala, si uno no necesita en un eje, recuerden que estamos trabajando el eje X y el Y, ¿sí? X del horizontal y el Y es, vamos a llamarlo, hacia arriba. Entonces, si quiero aumentar uno solo de los ejes, tengo que sacarle este simbolito, que limita las proporciones. Limita las proporciones. Hago un clic acá y puedo aumentar en uno de los ejes, en este caso el eje Y, o en el otro, solamente. Si le pongo acá el simbolito, ya si crece una de las variables, el otro lo hace también. Normalmente y por defecto esto está activado. Esto es escala, no es muy complicado de entenderlo, lo mismo que la rotación. Y después tenemos posición. La posición es, yo lo tengo acá al cuadradito en esta posición, que acá tenemos digamos el eje X y el eje Y también, los valores donde yo tengo ese cuadrado. Puedo moverlo hacia acá y acá cambiaron los valores. Fíjense que yo puedo mover digamos con el mouse, hago un clic acá me aparecen dos flechitas hacia los costados y arrastro. Entonces lo voy haciendo ya en forma mucho más segura. Y también lo puedo hacer hacia arriba. ¿Qué puedo hacer con esto? Y también hago un clic adentro y lo puedo mover acá. Bueno, nos quedaría un valor que es el punto de anclaje. El anchor point se llama esto. El punto de anclaje. A ver, ¿alguien tiene idea de lo que es el punto de anclaje? Yo creo que hay algunos que saben acá After, así que nos ayuden un poquito. Los puntos de anclaje no son los puntos donde está creado donde son vértices o curvas de la forma? A ver, dame un... ¿Cuál sería el punto de anclaje acá? ¿Puede ser que sea el centro? Sí, exacto. ¿Y puede ser que esté acá? Se puede poner ahí. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es verdad, o sea, en este momento está en el centro, por defecto está en el centro. Vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a hacer una rotación de este elemento. Fíjense, voy a rotar. ¿Sí? Ahora, yo le voy a cambiar el punto de anclaje. Para cambiar el punto de anclaje que está acá, en el medio, me voy a esta herramienta. Se llama herramienta panorámica trasera, pero en realidad es punto de anclaje. Hago un clic, fíjense cómo cambió ahí el cursor, y lo arrastro al punto de anclaje hacia este costado. Y ahora voy a rotar. Miren cómo cambia. Ahora rota sobre el punto de anclaje. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer seguramente un ejercicio de un velocímetro. A medida que aumenta la velocidad, se mueve la aguja. Bien. Entonces, tenemos punto de anclaje que se puede modificar, posición para colocarlo, vuelvo a la herramienta acá de selección, que puedo moverlo, escala para ser más grande o más chico un elemento, rotar y opacidad. Aunque a ustedes les parezca increíble, si saben esto, manejarlo bien, ya tenemos ganado el 50% de after. ahora vamos a ver bien cómo manejamos todo esto. vamos a hacer nuestro... ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Pregunten, pregunten, miren que es fundamental. Vi que no nos dan más tiempo, nos dan 40, no nos va a alcanzar 40, así que vamos, si nos cortamos, volvemos a conectarnos. Les pido por favor porque si no va a ser una clase muy corta. Se va a cortar dentro de 7, 8 minutos, nos volvemos a conectar de nuevo con el mismo enlace. Para continuar, digamos, nos conectamos de nuevo en 2 minutos y continuamos. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ya que está claro esto, voy a hacer, nuevamente voy a colocar el sólido en la línea de tiempo y voy a hacer lo siguiente. Lo voy a achicar, lo tomé de los costados y acá les quiero mostrar algo. Cuando tenemos muchos elementos acá en la línea de tiempo se nos va a ser difícil hacer esto, de abrir las características, transformar y punto de anclaje y todo eso. Entonces, yo que necesito en este momento, por ejemplo, escala, achicar. Entonces, la escala la vamos a llamar con la S, escala. ¿Sí? Con la S del teclado aparece escala. Si queremos posición, la P, posición. Ahí me cambió, posición. Si es rotación, la R, rotación. Y si es opacidad, la T, ¿Sí? Opacidad, con la letra T. ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno, vamos a ponerle escala. Voy a hacer esta escala, voy a rotarlo, vamos a rotarlo, vamos a poner acá con el teclado para que quede bien, menos 90, así queda perfecto. Lo voy a colocar acá. y el punto de anclaje se lo voy a colocar en esta esquina. Vengo acá y lo voy a colocar acá. Ahí está. Bien. Tengo el punto de anclaje en la parte de acá de abajo y tengo este elemento digamos en el cual voy a hacer el siguiente ejercicio que ustedes lo van a tener que hacer. Bueno, voy a poner un elemento más acá que todavía no hemos usado. Hago dos clics. ¿Cuáles son las formas de traer videos, imágenes o todos mis materiales? Haciendo dos clics acá o archivo importar importar archivo varios archivos desde una biblioteca. Yo para hacerlo mucho más rápido hago dos clics y ya está. Me voy a la carpeta donde tengo elementos y listo. Entonces voy a traer este elemento una pelota. Bien. Esa pelota la voy a colocar en la línea de tiempo. La coloco acá y fíjense lo que pasa. está en la línea de tiempo pero está muy grande. Les pregunto ¿qué letra uso para chicar? ¿La S? Exactamente. Ahí por chat también me están respondiendo la S. Apreto la letra S me aparece escala y achico. una pelota que la voy a colocar vamos a poner acá. Ahí. Bueno. Ahora la voy a colocar bien en esta línea. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a hacer que este sólido le pegue a la pelota la pelota haga este recorrido hasta acá rebote y le vuelva a pegar al sólido vamos a llamarle el palito y ese palito vuelva a su lugar. Ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer y del cual me gustaría que ustedes practiquen para poder tomarle bien la mano a los distintos elementos que tienen los elementos justamente que están en after. Bien. Me voy a rotación y acá empezamos a agregarle cosas. Lo pongo en 90 para que quede bien horizontal y tengan en cuenta esto muy importante vamos a la línea de tiempo esta es la línea de tiempo ¿sí? A ver yo voy a poner acá ahí está esta es la línea de tiempo fíjense que yo tengo acá 5 segundos 10 segundos 15 segundos y 20 que era lo que habíamos dicho que tenía este proyecto le podría haber dicho de un minuto y bueno me marcaría acá también la posibilidad de un minuto yo voy a decirle a este elemento que rote sobre este eje y le pegue a la pelota muy bien vamos a hacer esa primera acción ¿cómo lo hago? obviamente me voy a rotación porque voy a rotar el elemento entonces voy a hacerle desde donde quiero que empiece la animación vamos a suponer fíjense que acá tengo los segundos ¿sí? es como un contador de segundos de la línea de tiempo desde donde yo empiece vamos a suponer que yo quiero en el segundo 2 ahí en el segundo 2 que empiece a rotar ¿sí? entonces en este segundo yo voy a marcarle este relojito este relojito que está acá le hago un clic a partir de ahí me va a poner lo que se denomina un keyframe se ve en azul ¿sí? ¿se ve? bueno ese keyframe viene a ser como una orden es una orden en realidad yo a partir de acá le estoy diciendo algo a este elemento ¿qué le estoy diciendo? y indudablemente algo que tiene que ver con la rotación entonces yo le digo mira a partir de ahí del segundo 2 y vamos a suponer en un segundo ahí le puse en el segundo 3 yo quiero que rotes hasta pegarle a la pelota bien entonces voy a hacer esto y ahí le estaría pegando la pelota entonces ¿en qué tiempo? en este tiempo que yo elegí un segundo puede ser más puede ser menos vamos de nuevo acá y vemos para ver esta animación barra espaciadora es una de las formas pero del teclado numérico es la otra o si ustedes quieren vienen acá y pueden poner reproducir o detener desde la previsibilización pero yo me manejo con la barra espaciadora por una cuestión de facilidad hago un clic y fíjese acá cómo se mueve y hace esto ¿eh? mi primera animación va a ser esto ahora veo medio lenteja el tema ¿eh? entonces ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo puedo hacer más rápido a este movimiento? a ver si alguien me puede decir este movimiento ¿cómo puede ser más rápido? menos segundo ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo lo puedo hacer?